¡Puéntame, puéntame, 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 ¡saba! Quiero conocer a Jesús Quiero conocer Y será que abuane ¡Y será que abuane! ¡Jesú! ¡Aquí en vivo adorarlo! ¡Aquí en vivo ensantarlo! ¡Aquí en vivo adorarlo! ¡Y será que abuane! ¡Jésú! ¡Aquí en vivo adorarlo! ¡Aquí en vivo adorarlo! ¡Muy amaremos! ¡Muy amaremos! ¡Nos m Negroes! Y llave, y llave, y amado es el Padre, el Padre, el Padre. Amado sea el que vive por los siglos de los siglos, al Rey de gloria, al Rey de gloria, a Jesús de Nazaret, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey de la Virgen de esta Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, alguien puede adorarlo. Amado sea el que vive por los siglos de los siglos, alamá, y sané por siempre, alamá, y sané por siempre, alamá, y sané por la iglesia, alamá. En medio de la mancha queremos que vuelva a interrumpir el programa. Queremos que vuelva a meterse los altavos. Queremos que vuelva a que necesito que alguien se ponga en la vida conmigo. A la monja que necesito de locas, de mujeres locas, de los años malos, que sean sobrenaturales, que entiendan, que entiendan, que se necesita Cristo otra vez en la congregación de la iglesia, de los altavos, que no recorren, hay gente que puede cambiar en fe esta noche, caminando en fe, va con el corazón de boca, por eso, la naranja, por eso, esa guerrera que entiendan, que en este tiempo, en este tiempo, tiempo difícil, tiempo merece, se debe caminar en fe, se debe caminar en fe, no por mitad no puede sentir, en fe, no te voy a dar, si no voy a ir, roba la cámara más ahora. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Aleluya Aleluya Al nombre de Cristo A su nombre A su nombre Vamos a leer la Biblia Aleluya Vaya ya al libro de Lucas Lucas capítulo 17 Aleluya, Él está aquí En su nombre es Dios Él está aquí, Él está aquí Espíritu Santo Espíritu Santo hermoso Espíritu Santo Precioso Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Espíritu Santo Aleluya Aleluya Lucas capítulo 7 Verso 5 Lucas capítulo 7 17 Perdón 10 16 Lucas capítulo 17 Verso 5 Aleluya Dice arriba Aumenta con la fe Aleluya A la más José Dios por siempre A su nombre En nombre de Cristo Su nombre Dios bendiga la iglesia La iglesia está hermosa La dama Dios la bendiga Tan preciosa Tan sobrenatural Aleluya Dios bendiga la presidenta de la dama A un libre de la dama Dios bendiga la iglesia completa Su nombre Gloria Dios bendiga a los hermanos que vienen de otra iglesia Dios bendiga Dios bendiga a los amigos Que Dios los bendiga En nombre de Cristo Dios bendiga a mi venido entero Dios bendiga Alabado sea Jesús de Nazaret Mi alma adora en todo poderoso Santo sea el Señor Aleluya Lucas 17 Verso 5 ¿Lo tienen? Amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Espíritu Santo Amén Dijeron los apóstoles Al Señor Aumenta con la fe Entonces el Señor dijo Si tuviera fe Como un veneno de mostaza Podrías decir a este Si cómodo Desarraigaste Implantate en el mal Y os obedecería Amén Amén Levante su mano y le gracias a Dios Dele gracias por la palabra Ya vamos a orarlo por el predicador Y yo creo en la oración Que hizo de esa sierra Solamente dele gracias a Dios Por la palabra Y siéntese Aleluya Que uno se siente arriba de la palabra Aleluya Dele un aplauso a Cristo Déselo conmigo Déselo conmigo Déselo conmigo Déselo conmigo Déselo conmigo Déselo conmigo Aleluya 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 Gloria a Dios Gracias Señor Mira el que le quede a su lado Mírenlo a la cara Y dígale Cuando tengo fe Cosas grandes acontecen Dígale otra vez Cuando tengo fe Cosas grandes acontecen Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea Dios por el cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Cuando me dieron el mensaje Mi esposa me dio la noticia Porque ella era que siempre Apeliente ¿No se sabe? De los programas Como el domingo Yo no estaba Me acuerda de nuevo Y dije ¿Por qué me dieron ese mensaje tan cerca? Ese mensaje así cerca Como que te pone entre la espada y la pared Pero es para como que tú dependas totalmente Del Espíritu Santo y del Señor Y gracias a Dios Que en las predicas yo he aprendido a arrepentir de Él Y le digo al Espíritu Santo Tú sabes que sin ti no lo sé hacer No lo voy a hacer Y de verdad que deposito mi confianza en Él En cada predica que yo tengo que dar Y el Señor es tan grande y tan misericordioso y poderoso Que Él le gusta esa forma De que yo le pida a Él que me divija Es un hombre gloria No me gusta moverme bajo emoción Si Dios me da una palabra la doy Trato de no ponerle y trato de no quitarle Aleluya Bendito sea Dios por siempre Y le pedía al Señor ahorita Mientras yo estaba en la casa Trapeando que estaba trapeando Y le dije a Dios mío yo no tengo la palabra Pero tú tienes la palabra Su nombre gloria Tú me vas a hacer una palabra para las damas Y Dios mientras yo estaba ahí en esa conción El Señor me dio ese tema Cuando tengo fe Cosas grandes acontecen Y si nosotros nos ponemos a caminar en la Biblia Aleluya Nos damos cuenta Bíblicamente hablando De nuestro padre Abraham Abraham fue un hombre que Dios lo llamó En el libro de Génesis capítulo 12 Capítulo 11 Es donde empieza el llamado de Abraham Dice que era un hombre pagano Que era un hombre que servía a Dioses Pero a pesar de que servía a Dioses Dios le hizo un gran llamado a este hombre Y Dios lo llamó y le dijo Sal de tu tierra y de tu pared entera Y ve a la tierra que te mostraré Pero el hombre obedeció la voz de Dios Y no solamente que obedeció la voz de Dios Sino que conoció la voz de Dios Cuando tú conoces la voz de Dios Tú caminas Y a para donde iba Dios no le dijo a Abraham Lo que le iba a acontecer en el camino Dios no le dijo a Abraham Para donde iba Dios solamente le dijo a Abraham Sal de tu tierra De tu pared entera Y ve a la tierra que te mostraré Pero en el camino Era que Dios se la iba a mostrar Él necesitaba salir Empezar a caminar Para que Dios le empezara a mostrar La tierra que Dios le estaba hablando Y aquí vemos como un hombre Totalmente humano Pudo obedecer la voz de Dios Y por causa de que obedeció la voz de Dios Se convirtió en el hombre Que la Biblia lo llama El padre de la fe Cuando tenemos fe Cosas grandes pueden acontecer en la vida Cuando tú tienes fe Para ti no hay nada imposible Porque tú tienes fe Y tú has puesto Tu condición Tu certeza En un Dios poderoso En un Dios que dice la Biblia Que para él no hay nada imposible Que todo es posible para él Pero también la Biblia dice Pero también la Biblia dice Que todo es posible para el que cree Que no hay nada imposible Para aquellos Que tienen la mirada Y que tienen la fe Puesta en el Señor Todavía no ha existido Algo que una mujer O que un hombre de Dios Se disponga en el Señor Creyendo en el Señor Que lo va a lograr Lo logra porque lo logra A su nombre de Dios Aleluya Cuando tú tienes fe Tú le dices A ese monte Muévete Y se mueve Aleluya Su nombre Gloria Porque tú entiendes Que para Dios Todo es posible Cuando tú tienes fe Tú caminas Creyendo que Dios Lo va a hacer Creyendo que para él No hay nada imposible Su nombre Se alegro La Biblia La Biblia Está llena de gente De hombres De mujeres Que en el momento Más difícil de su vida Le creyeron a Dios Y vieron la mano de Dios Cobrando en su vida Vieron la mano de Dios Orando en su familia Porque ellos pusieron Su confianza En el Señor Cuando tú tienes fe Tú no tienes Que pedirle permiso a nadie Tú caminas Por encima Por encima del octavo Tú caminas Por encima De la prueba Tú caminas Aunque no esté viendo nada Tú caminas Aleluya 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 Hubo un hombre En la Biblia Que se paró Y dijo Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? Y Dios le dijo No clames A mí Usa lo que tú Tienes En la mano mire el hombre que tiene fe la mujer que tiene fe se mueve con lo que tiene en la mano señores los cielos no se van a abrir los cielos ya están abiertos para el que tiene fe sábado para un hombre para una mujer que camina por fe la ventana de los cielos siempre estarán abiertos para eso y van a decir como dijo Abacú que aunque no haya fruto aleluya aunque la vid no dé fruto van a decir como dijo Abacú aunque la vaca a su nombre gloria no dé leche aunque la bendición para otro esté entancada usted va a decir con todo me gozaré a su nombre gloria porque un hombre o una mujer que camina por fe no le importa lo que el diablo diga él lo entiende que hay una voz suprema que hay una voz del cielo que es la voz de Dios que dice es mi cielo y yo te voy a bendecir será bendito tú será bendita toda la nación y la tierra y nosotros tenemos que caminar en esa palabra tenemos que caminar en esa palabra y yo te voy a bendito cuando tú tienes fe nadie te mueve de lo que tú has creído tú te mantienes firme llega un viento llega un tempestad llega un momento difícil usted se mantiene firme porque usted tiene fe acá no sé que por siempre la adversidad de la prueba los momentos de dificultad te van a llevar a un nuevo nivel de fe porque te va a preparar a su nombre gloria usted tiene que entender que el hombre de Dios que la mujer de Dios sabe vivir en todo tiempo como dice el apóstol Pablo sabe vivir en tiempos de casés en tiempos de abundancia y un hombre y una mujer de Dios en los tiempos más difíciles en donde se agarra del Señor en donde se afirma en el Señor y dice de aquí no me saca nadie de aquí no me mueve diablo no me mueve demonio porque yo soy una mujer que tengo fe y aunque esté pasando por momentos difíciles por momentos de dificultad por pruebas por adversidad con todo con todo voy a esperar en el Señor voy a esperar en Él porque Él 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 me va a bendecir porque Él me va a sudar porque Él me va a prosperar Él me dejará mi paso Él me va a guiar por seño de justicia su nombre gloria santo santo ser el Señor cuando tengo fe sé caminar en fe me muevo en fe tomo la puerta y se me abre llamo y se me responde busco y hallo o encuentro su nombre gloria pero todo es porque tengo fe damas hago abrir la boca y ahí está la provisión su nombre gloria damas hago ponerme de rodillas y ahí está la respuesta no importa que dure pero sí tengo seguro es que Dios mío puede no atardarse pero Dios llega a su nombre gloria Dios puede tomarse su tiempo pero de que llega llega a su nombre sea toda la gloria aleluya 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 sierra bacata la vasaya hay un unción hay un unción linda cuando tengo fe no acepto ningún granótico del diablo porque Dios tiene la última palabra sierra bacata la vasaya como acepto los de vida los médicos porque Dios tiene la última palabra mira conozco a la mujer no voy a decir el nombre que le diagnosticaron cáncer comienzo de cáncer y esa mujer se quedó así mirando al doctor fijamente a la cara y el doctor le dijo tú no vas a reaccionar y él dijo no doctor porque no lo que diga el médico es lo que diga Dios cuando ella sacudió el médico de eso mi espíritu se sacudió y ella dijo Dios viene la última y tenía como dos meses con ese flujo sangrando 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 su nombre y por encima de lo que el doctor le dijo por encima de lo que sus ojos estaban viendo ella dijo Dios tiene la última palabra lleva a cataragua sierra fuga sierra y ella dice que ella estaba durmiendo en sueño y de repente entró un personaje con tigera en mano vestido de blanco y ese personaje ella dice que la abrió ahí y le sacó lo que tenía y cuando ella fuera donde el médico las células que tenía cancerosa desaparecieron es que cuando tú tienes fe cuando tenemos fe no sabemos gozar el problema hermanos no turbamos no turbamos pero cuando viene el Espíritu Santo que nos arrebata que nos hace acordar que nosotros no somos gallinas que nosotros somos águila y que pertenecemos a la santura y que no hay diablo que soporte no hay culébre no hay sangriento que soporte a una águila en la santura cuando tú entiendes eso tú dices Maricia sal de mi casa Maricia sal de mi chico Maricia de diablo sal de mi familia y me empiezo a declarar y la gente dice su nombre y la gente dice pero esa mujer está loca en Dios y cómo es que esa mujer le le levanto los hijos le levanto el marido le levanto el vecino viene por ella le mando por ella y ella sigue creyendo cada día más confiando cada día más esperando cada día más en la promesa su nombre gloria y la no sea Dios por siempre porque esa mujer tiene su casa fundamentada sobre la roca cuando tenemos fe por más fuerte que golpeen enemigos por más fuerte que golpeen tu casa tu casa no se duele porque estamos firme en la roca que ha escrito Jesús y no hay Dios lo que la muerte es el hombre ha escrito Jesús el poderoso el que lo venció el que lo derrotó oye cuando tenemos fe nosotros decimos como dijo un hombre en la biblia maestro yo no soy digno de que tu entres bajo mi casa pero declara la palabra que mi siervo sanará óyeme la fe es tan poderosa y solamente tiene dos palabras o dos letras alabados el por siempre y Jesús a sus discípulos no le aumentó la fe Dios no le aumenta la fe a nadie la biblia dice que la fe viene por el oír por el oír palabra de Dios que es lo que te lleva a tener un nivel de fe o que es lo que activa lo que ya en ti está que es la fe porque si estamos aquí en la casa de Dios y si hemos decidido seguirle a él fue porque creímos en lo que se lo habló y nadie cree si no tiene fe en su nombre gloria alabados sea por siempre entonces todo el que está aquí en esta noche lo que necesita es que su fe sea activada no aumentada porque con el chin de medida de fe que tú tienes con ese chin de medida Dios lo va a hacer yo no sé si te lo creen con la fe que tú tienes Dios lo va a hacer esa fe que tú tienes esa fe puede montar hay mujeres aquí que son un peligro en el mundo espiritual que son una amenaza en el mundo espiritual porque con el dicho de su boca cosas grandes acontecen cosas grandes pueden pasar pero que ha tratado el enemigo tratante de detener a esa mujer y a ese hombre que andan por fe que le creen a Dios que saben que Dios lo puede hacer en cualquier momento y el enemigo trata de detener a esa mujer trata de detener a esos jóvenes jóvenes que tienen potenciales jóvenes que el enemigo sabe que tienen potenciales en Dios que no conocen que no saben pero que lo tienen a su nombre pero el enemigo trata de detenerlo de mantenerlo a igual para que ellos no conozcan lo sobrenatural de parte de Dios pero Dios en esta noche te está diciendo que en ti hay fe que tú tienes fe para mover un lugar que tú tienes fe para llamar la cosa que no son como si fuese es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por fe nuestros padres antiguos vieron la mano de Dios fue por fe fue porque creyeron a Dios fue porque creyeron en lo que Dios estaba diciendo cuando tenemos fe nos convertimos en un problema viene en guerra viene en dificultad porque tú eres un problema porque cuando tú pones en acción tu fe tu fe hace que cosas que son imposibles sean posibles aleluya en la Biblia había dos hombres que tenían fe que tenían un unión que aportaban la gloria de Dios esos dos hombres iban a orar al templo eran hombres de fe y lo que ellos aportaban era algo sobrenatural pero de repente ese día a ellos se le activó la fe todos los días iban a orar pero ese día la fe se activó diga conmigo se activó porque había un milagro que tenía que acontecer la fe se te va activar cuando haya un milagro que tenga que acontecer aleluya en la sienta propia y sienta Jesús sienta Jesús de Nazaret sienta Jesús de Nazaret paseando también solita barul cuando tenemos fe aleluya nosotros hacemos como hizo Juan como hizo Pedro que había un paralítico en la puerta pidiendo el impuesto pero de repente la fe se activó en ellos y el poder de Dios estaba para sanar ese día porque cuando el poder de Dios está para sanar Dios cobre un instrumento que tenga fe para que el milagro atorpeca lleva a gran aire pero algo me impresiona es que cuando Dios lo quiere hacer contigo Dios lo va a hacer contigo y te va a decir Aleida suelta lo que está haciendo y ve para la casa de Furana lo que está haciendo con mi no hay una hora chéreo hay noción hay noción un leo dale mi no hay no hay de la nada lo que está haciendo lo que está haciendo lo que está haciendo no va a hacer porque vamos hay noción y a mario oh mira hay noción cuando tengamos fe esperamos los próximos para todo que Dios va a hacer esperamos que Dios hable para el momento ay 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 tu presencia vale mucho más yo no quiero estar contigo hay noción hay noción y no importa todo lo que cueste si solo quiero estar contigo oye cuando tú tienes fe tú le dices al paralítico no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy y no sé de lo que tengo te doy cuando tú tienes fe aleluya cosas grandes pueden acontecer Dios Dios lo hace fácil contigo cuando tienes fe porque tú crees solamente una gente lo que en fe le puede creer a las cosas que Dios muchas veces hace con nosotros a su nombre gloria solamente una gente que no sea lo normal que esté fuera que esté fuera de lo normal de lo sobrenatural puede hacer las cosas que Dios muchas veces te manda hacer gente se mueve aunque no están viendo nada se mueven porque Dios le dijo que se mueva hay una unción persona en esta noche y la unción del Espíritu Santo va a romper el carril en esta noche lo que ya no van a tener que salir porque hay fe en la casa hay fe en la casa porque su amor no se compra ni se merece su amor es un regalo de gracias que recibe con su serido no se hace nada no se hace nada ni se merece su amor es un regalo de gracias que recibe quiero conocer a Jesús y sal a Dios con él y sal a Dios con él y sal a Dios 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 ¿Diablo sabe que el nombre de Jesús? ¿Por qué su amor no se compra? Por el salero y por el salero Que gracias a los que no se compra Su amor De gracia se recibe Quiero conocer A ver el mundo Para todas las cosas Quiero conocer A ver el mundo